El 23 de junio no te puedes perder el World Latin Festival en la Feria de Alaurín de la Torre. Cuatro horas de show presentado por Alessandro Libri con Raze. Oye niña, tú, estás tú buena, tú. Miguel Sae. Mírala cómo va, perfumá, la llama la cazadora. Sergio Contreras. Eres mi niña, princesa de mi cuento. Ay mami, dame un beso que me lleva al universo. De Gabé. Con el que te muestro mi sueño, como digo suavecito que me rodeo. Lo que me traje contigo es que es fruto, soy vivo. Foncho. Mírala, mírala, mírala. Cómo se mueve, cómo se mueve. Mírala, mírala, mírala. Mario Méndez. Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí. Su mirada me lo dice que ella está pa'. Papá Joe. Deja que te cuento el chorea bonita, te lo merece, lo necesita. Deja que te invite a una noche encantada. Clase A. Por eso ahora quiere una noche loca. Pásase de copas. Quiere vivir la vida porque dice que fue corta. Adán Carmona. Báilalo agarrao, báilalo agarrao. Báilalo agarrao, báilalo agarrao. Báilalo agarrao. Báilalo agarrao, báilalo agarrao. Báilalo agarrao, báilalo agarrao. Sonia Style. Ganas me dan de tocarla. Ganas me dan, ganas me dan, ganas me dan de tocarla. Chori me gusta. Kiko Ilito. Quiero sentirte, vuelvo rozarte, poder abrazarte, tenerte a mi lado, ser contigo por siempre. Ófila Melodía. Y DJ Pablo Moreno. Entrada gratuita. Que no te lo cuenten, vívelo. World Latin Festival, el 23 de junio en la Feria de Alaurín de la Torre. Organiza. Concejalía de Turismo y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.